¡Buena! Y las cervezas arriba ¡Eso! Se la van arriba ¡Eso! Cervezas arriba ¡Eso! Y arriba todo el mundo ¡Así! Y las que le cerveceras ¡Buenas sal! Y las que le macereras ¡Buenas sal! Y las que le cerveceras ¡Así! ¡Ajá! ¡Amiraciones, Amiras Ramos! ¡Chilinos! Me acompañarás ¡Aquí! A matar, a matar ese amor ¡Aquí! ¡Aquí estaré en tu boca ¡Rábanme solo! ¡Yudia! Mi vida sin ella es morir Esa mujer es culpable Que ella no pueda vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue ¡Yudia! Esa mujer es culpable Que ella no pueda vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue ¡Yudia! ¡Aquí! ¡Aquí! Con ella ¡Aquí estará! ¡Aquí estará! Tú me criatarás ¡Así! ¡Así! Las campos de Perú ¡Así! ¡Salo, salo! ¡Es la gente! ¡Es la gente! Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo, las quiero señoras Y la mano buena arriba, mano buena, mano buena, mano arriba Guana, guana, guana grande, guana, guana Guana, guana grande, guana, guana, guana Baila tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo adora, alegría, goza buena Baila tu cuerpo, alegría, macarena Eh, macarena Y si Oye esto Hoy quiero tomar contigo Porque Salud, salud Toma una botana No, tú no, tú no, tú no, tú no No, 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 no Hoy lo vimos en la calle En el parque Como una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Vení tu tiempo A esa mujer Cambia por un rock Porque más fuertes Como mi dolor Dice que se fue así ¿Y dónde están los solteros y solteras? A ver Esta noche Solteras, solteras, esta noche Mentirosa Guana grande Guana grande, guana grande Como una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Vení tu tiempo A esa mujer Yo la cambié Cambia por un rock Sí, sí Porque más fuertes Como mi dolor Dice que se fue así Esa mujer Hoy se buscó Yo trate de buscar otro amor Para olvidarla Dice que yo fuera primera y única En mi vida Y hoy Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Pa' yo, amor Dice que yo Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Pony Con la mano arriba Mano arriba Para Pony Cegales Y la familia Cegales Pony Cegales Eso me gusta Eso me encanta Los campos Palmas, palmas, palmas arriba Brazos, 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 brazos arriba Palmas, palmas arriba Dice que vamos a ir Pony Cegales Pony Cegales Pony Cegales Que rico Pony Cegales 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 Caramelo, a mi gratis que no le gusta el caramelo Porque le gusta Ángel, a ella le gusta Ángel Solo, solo Ángel, nada más que Ángel Para mi Ángel y mi gratis que con mucho cariño, con mucho amor Muchas gracias, somos tus campos Mi gratis que mi ángel, con mucho amor Muchas gracias, somos tus campos Es una buena y me encanta Mi guía el besito se lloró Por mi cariño quizás llorará Hoy por mi nombre preguntarás Mi guía muchas chicas recordará Cierto dolor, por su amor Y la palma hacia arriba ¡Mano para arriba! Palmas arriba Esa Mi gente, Juana Grande Juana Grande, Juana Grande, Juana Grande, Juana Grande La familia señores Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño que salgarás Aquellos labios rojos que yo vencé Hoy por mi nombre preguntarás Aquella muchachita recordará Si el dolor Por su amor Como dice No me olvidarás, no me olvidarás Mi dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Mi dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita Báilalo Báila con los campos Báilalo 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 ¡Gózalo! ¡Gózalo!